A ver ese gritito de las mujeres En una mesa te puse, cuatro barras de listo En una mesa te puse, cuatro barras de listo En cada esquina una rosa, que bella mi corazón En cada esquina una rosa, que bella mi corazón Oiga doña, no sean candallas, repárdanla Es para uno, para cada uno, vale Es para bailar, no sean candallas, hombre Uno pa' uno, uno pa' uno, vale Ahí cargan de a dos, ahí el muchito carga de a dos ¡Dice! Una calandra amarilla, me contaba una papaya Una calandra amarilla, me contaba una papaya Se acercaba y me decía, soy chilita de Nopala Se acercaba y me decía, soy chilita de Nopala ¡Dice! 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 La baila de Santa Cruz es una preciosidad! Con todas las florecitas que a muchos se va a gustar La con esta mediequino y el sol viva la luna Los dos se las controye y el pello se da voluntad Y esto que le agravaron los contenidos del Pacífico y le compararon a Montesrugio a su seguro servidor La chilena de Chana para una cama ¡Dice! 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 ¡Uy! Y otra vez para ti, que la coche se la impuso entero ¡Bueno a chabar! ¡Bueno a chabar! ¡Bueno a chabar! Chilinazo de carmena, la planta me vuelve Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama Y carmena como mancana, aquí está la chilena de Chalama